La verdad que fue una cosa muy peleada, muy trabada y trabajada y creo que nos llevamos un premio, a mi entender merecido, por lo que habíamos hecho durante el partido, pero bueno, a veces los clásicos no conocen mucho de merecimiento y por ahí gana el que hace el gol. Ellos tuvieron una situación, lo habían hecho y bueno, nosotros no se nos daba y se vino todo de golpe. Se nos dio en el segundo tiempo y bueno, la verdad que creo que es importantísimo. Bien lo decís vos, por ahí quizás en el segundo tiempo le faltaba claridad, pero nunca le faltó ímpetu y creo que también eso es lo que termina dándoles también las victorias. Sí, creo que lo buscamos todo el partido. Es más, los cambios que hace para ahí Castor fue porque había jugadores que habían corrido un montón y habían dejado todo intentándolo y bueno, eso te deja claro que la actitud era ir para adelante, era tratar de ganar el partido. Sabíamos también que nuestra cancha, un empate tampoco se olvida demasiado, era un clásico, así que bueno, sabemos que el envío anímico que tiene esto cuando lo ganás, así que creo que lo fui a buscar en todo momento. Y sobre todo importante para ustedes en el campeonato, porque ahora quedaron muy bien posicionados, por ahí se llegó a hablar de la campaña irregular argentina, pero están arriba, es lo importante. Sí, sí, yo creo que nuestra campaña es irregular, pero si vos analizás un poco toda la tabla, es irregular en general. Ningún equipo se cortó, ni los candidatos que en su momento parecía que se iban a cortar se cortaron, o sea que todos ganan, todos pierden. Lo importante por ahí y acá, en nuestro caso, queremos hacernos fuerte local, creemos que es fundamental, y poder desplegar el juego ese que entrenamos toda la semana, ¿no? Decís lo importante de ganar como local y lo importante también es darle alegría a tanta gente que hoy los vino a acompañar. Sí, bueno, eso la verdad que desde que empezamos el año la gente está entusiasmada, acompaña, está viviendo esto como una fiesta por ahí, como algo que no vivía hace mucho, hay gente que nunca lo vio, así que en ese sentido es agradecimiento también a ellos que vienen a apoyar, muchos hinchas del club, y que vienen a alentar a todos los chicos también, que no es poco toda la cantidad de jugadores de la cantera que hay, que están jugando y están haciendo sus primeros partidos también en primera, ¿no?